Amigos pues miren, como hay tantas canciones en este mundo que nos encanta investigar y buscar voy a cantar un tema exactamente como es, así interpretado como va lo canta una mujer, Rocio Durca, entonces déjeme decirle que así como va, vamos a cantarlo porque pues nadie se atreve a cantar las canciones de hombre porque hay que cambiarle la letra no, 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 así como va para disfrutar ese tema tan bello que se llama La Gata Bajo la Lluvia ya depende de cada quien háganme cuenta que es una narración nada más Amor, tranquila no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad la misma hora, el mismo lugar, no temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverás y ya no seré tuyo, seré secado, bajo la lluvia y baullaré por ti. Y la conmoción del aire. Amor, lo sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer sufrir a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverás y ya no seré tuyo, seré secado, seré secado, bajo la lluvia. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya no seré tuyo, seré secado, bajo la lluvia. Ya no seré secado, bajo la lluvia. Ya no seré secado, bajo la lluvia. Ya no seré secado, bajo la lluvia. Voy a salir a la ciudad de Saltillo. Tengo una invitación a cantar en la plaza principal. Le agradezco mucho a la gente que nos da la oportunidad de seguir, seguir vagando por esta vida. Hay que cuidarse mucho, ¿no?, porque no me van a traer los contagios para acá, como dicen, ¿no? Pero vamos a, voy a alternar con gente, no sé, artistas locales o no sé, y voy a estar en un concierto de este tipo de música, que por eso me están invitando y pues, para que usted lo sepa. Vámonos reto con la que sigue. Tuve ganas de verte muy cerca, y te vine a buscar. Música Yo sé bien que perdí la partida, yo sé bien que humillaste mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca, y te vine a rogar. Música Que vuelva, que vuelva, que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva mi cielo. Música Hoy vengo a pedirte perdón, para que vuelva, si quieres mi vida, mi vida te doy. Música 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 Oye, esos temas nunca pasan de moda, esos temas la gente me los comenta, pero bueno. Yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo público, que nos ve, nos escucha. Yo casi no canto boleros, si, me sé muchos. A veces, cuando cantaba en la rondalla, cuando cantaba en los cuartetos, en los, en los, en los, en los tríos de cuatro, todo eso. Porque todo mundo canta boleros, todo mundo canta boleros. Todo mundo canta boleros, aquí de repente nos decíamos uno que otro, porque hay muy, todos los boleros son maravillosos. Y quiero hacer un programa, eh, de, de Edi Gormé, si, de, la que, ay no me acuerdo, la que compuso esa de Bésame, que es una historia maravillosa, maravillosa de canciones. Tiene un libro editado a nivel mundial, con quinientas temas que todo mundo grabó. Es una época, esa mujer es un, no me acuerdo su nombre, Consuelo Velázquez, no, esa es otra. Bueno, total que vamos a hacer un programa de ellas, en especial, de canciones tan tremendamente, que ya la gente no canta. Y ese tema que sigue, si no me equivoco, es Cuidado, Amor, si Beto, es de Julio Iglesias. Todos estos temas, ¿sabía usted que son de él? Casi la mayoría. Ese tema, fue de dolor. La música bellísima, se adelantaron a los años setenta, ochenta. Amor, no es posible que no entiendas, que no quieras darte cuenta, lo que yo sufro por ti. Otra vez tú te marchaste, para luego que dejaste, pero te quiero advertir. Será, que el cariño que juraste, que al principio me mostraste, está casi por morir. Yo que tanto te he cuidado, y por ti tanto he llorado, pero te quiero advertir. Cuidado, amor, la vida siempre una oportunidad. Y estando solo puede suceder, que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelvas ya. Cuidado, amor, regresa ya. Amor, dime que no has olvidado, que el cariño que te he dado, aún lo guardas para ti. Que a pesar de un tiempo malo, nadie te ha querido tanto, pero te quiero advertir. Amor, hace tiempo que te llamo, que te busco en todos lados, pero no sé nada de ti. Todo el tiempo que pasamos, todo el tiempo que dejamos, pero te quiero advertir. Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad. Y estando solo puede suceder, que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelvas ya. Cuidado, amor, regresa ya. Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad. Y estando solo puede suceder, que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelvas ya. Cuidado, amor, regresa ya. Voy a ir. Vamos a un espacio amigos y rezamos Acusticia con temas de calidad para ustedes. Gracias por ver el video.